Y bien, continuamos con esta edición informativa aquí con el doctor Gustavo Navarrete que me acompaña hoy en una sección de salud para hablar algo muy importante como son la ayuda de intérpretes en una consulta médica. Muchas veces nos cohibimos las familias latinas de ir a los centros médicos o a visitar un médico por el hecho de que quizás no sepamos cómo comunicarnos bien con ellos por el tema del idioma y por eso tenemos a este doctor Gustavo Navarrete acá para hablarnos al respecto. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Diana, muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar acá. Muy bien, muchísimas gracias a usted también. Y bueno, precisamente fuera de cámara estábamos hablando un poco sobre las dificultades que muchos pacientes a veces encuentran en ir al consultorio o a visitar un médico por el hecho de que a veces se sienten un poco cohibidos por el tema del idioma, como ya bien dije. Entonces, los intérpretes en los consultorios, ¿qué función tiene y cómo los pueden ayudar y cómo ellos deberían sentirse un poco más cómodos con ellos? Diana, tengo algunos consejos y creo que es muy importante precisamente eso, que el paciente sepa cuál es la función del intérprete. Yo creo que podemos decir sin equivocarnos que la función de ellos es traducir literalmente lo que el paciente está diciendo y lo que el médico o el proveedor de salud le está diciendo al paciente. Y otro factor importante es saber que el intérprete solamente va a discutir las cosas que se digan en la consulta, las que presente el doctor. A veces hay tiempo antes de hablar con el intérprete, en la sala de espera, en el consultorio, mientras llega el doctor y el paciente pues les cuenta muchos detalles de cómo me empezó esto, pero tiene que tener en cuenta que esa información el intérprete no la va a transmitir porque él va a estar únicamente diciendo lo que el médico haya preguntado. Así que esa información que se pueda dar por fuera realmente no juega ningún papel en la visita. Y también es importante aclarar que lo que se habla dentro del consultorio es algo que se queda ahí. O sea, el intérprete es una persona de confianza y no va a divulgar ningún tipo de información al público ni a nadie fuera de ese consultorio. Muy importante eso porque, pues así como estabas diciendo al principio, muchas veces la gente se cohibe o no va por la barrera del idioma, pero otras veces es porque no quiere tener una tercera persona enterándose de sus cosas íntimas y personales con la salud. El intérprete está regido por los mismos parámetros de confidencialidad y de respeto que tiene cualquier otra persona que trabaja en la clínica, en el hospital. Y yo además le estimulo mucho a la gente que si en algún momento siente que eso se violó o no se tuvo en cuenta, que lo haga saber que el intérprete no haya cumplido con esas condiciones. Es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto siempre tenerlo. Igualmente, gracias a usted por esta información. Y bien amigos, ya saben, ahora vamos a continuar con más de esta programación aquí en The Latinos. Gracias.